Porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días, don José. Buenos días a toda nuestra audiencia, oiga. Y como siempre, lo primero, lo primero. A ver. Feliz cumpleaños. Gracias. Un día importante en la vida nacional. Nace el, ¿qué? Centro delantero para mí, o del NEX. El 10-10. 10-10. Fernando Correa. Gracias, hombre. Ayer teníamos a una de nuestras estrellas de la pantalla. Nuestra 9. Nuestra 9. Por ahí viene la número 8 también, ahora más tarde. Felicidades, Fernando, y felicidades a toda tu familia. Gracias, gracias. Oiga, también un día importante hoy. Jugamos con Costa Rica. Con Costa Rica. Y fíjense la curiosa, para los que me estaban preguntando por el... ¿Dónde se estaba jugando? Se estaba jugando en Kuala Lumpur. No, el anterior fan Kuala Lumpur, este fue en Sidney. En Sidney, ok. De todas maneras, Kuala Lumpur es la capital de Malasia, para los que querían saber, nada más. Bueno, ya sabemos que en caso de refechaje nosotros estamos, pelearemos con Australia. Con Australia. Del canal a canguro, así que vamos ahí, y así, y así. De todas maneras, nosotros... Creo que son nuestras antípodas. Exactamente, Australia está debajo de Panamá. Sí. Es más, en el meridiano, cruzas para allá. Cuando aquí es domingo, allá es lunes. Ya es lunes, sí. Sí, para que tengan una idea con quién vamos a pelear. Tenemos una gran opción. Yo le voy a dar un solo mensaje a la gente, nuestro muchacho. Usted tiene que hacer como hacían las mujeres espartanas. Cuando sus soldados iban a pelear, la mujer espartana le decía a su hijo o a su marido, ven, con el escudo o sobre el escudo. Eso es. Nada de entregarse. Vamos a la cancha a pelear. A pelearse de un chico. Así que ustedes, con el escudo o sobre el escudo, siempre serán nuestros jugadores. No hay duda de eso. Yo me siento confiado. Vamos al refechaje o cuidado. Cuidado y pasamos directamente. Bueno, hay una posibilidad remota, pero hay. Sí, hay todas las opciones que están en el juego. Aún perdiendo, si Honduras no gana con buena... No puntúa. Si pierde. O sea que todavía tenemos opciones nosotros. Así que vamos a esperar. Hoy es fútbol. La premisa la vieron aquí cuando vieron el final de Australia con Siria. Usted debe decirle algo de Siria, Fernando. Estos muchachos que ustedes vieron allí en el juego, son muchachos que vienen de un estado en guerra. De una guerra brutal. Ni siquiera están jugando en su país. No, porque no se puede. Y esos muchachos, algunos representan la corriente del gobierno y otros no. Otros son contrarios al gobierno. Estaban defendiendo su país. Y fíjense cómo estaba Damasco hoy. Damasco es la capital de Siria. Todos pendientes de lo que estaban haciendo sus muchachos en otro escenario. El escenario de la confrontación deportiva sin guerra. Bueno, de eso hay una película colombiana genial que se llama El Juego, exactamente. Donde los guerrilleros de la FARC se reúnen con el ejército para ver el juego que Dios le ganaron a Argentina, Colombia 5 a 0. Hay una película de ese día de una historia que dicen que fue verídica. Y le traigo eso porque nosotros debemos recordar el valor del deporte y la cultura como instrumento de transformar una sociedad. Bueno, estos muchachos estaban allí dándole un esparcimiento a una nación sofocada, angustiada, destruida por la guerra. A la que el Papa Francisco apela a la lucha por la paz. De manera que esos muchachos son unos guerreros que hoy le brindaron una satisfacción a toda Siria que hoy está en guerra. Unos héroes. Son los héroes de ese país. Nosotros vamos a tener nuestro propio combate deportivo. Esperamos que nuestros muchachos, como siempre, pongan todo sobre el campo. Mañana haremos los análisis. Hoy no vamos a hacer ni un análisis. Nosotros somos fanáticos. Nosotros estamos a favor de ustedes. Y dale para adelante. Oigan, rápidamente. Probablemente en el día de hoy España vive uno de sus momentos críticos de su historia. Es probable, aunque no es un hecho, que el señor Puigdemont, en su comparecencia ante la Cámara de... ¿Esa es la Cámara de Diputados o el Congreso? Congreso. El Congreso catalán exponga... Congreso autonómico. El Congreso autonómico, que no tiene casi poder, para que estemos claros. Es uno de los grandes problemas que tiene Cataluña. Pueda exponer allí el camino de la independencia y entonces se desate la guerra. Eso puede ser, puede ser como a las 11 de la mañana, me estaba diciendo Guillermo. Hora de Panamá. Hora de Panamá. Allá será como a las 5 o 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde en Barcelona. Va a tener ustedes de parte de nuestra la primicia de lo que esté ocurriendo. ¿Por qué es importante esto? Porque ya en España, Fernando, estimado televidente, están saliendo las corrientes neofascistas. Ya el neofascismo comienza a sacar sus uñas. No solamente en Cataluña, a lo largo de España, movimientos neofascistas ya agreden a periodistas porque ellos no son demócratas, no se engañen en eso. Y hoy se va a poner en juego, si este es el camino que escoge Puigdemont, cuán débil será la estructura de dirección del gobierno español. Todavía Rajoy no ha demostrado la fortaleza necesaria para enfrentar una crisis que es prácticamente, como yo le he señalado, un golpe de Estado a la unidad española. Felipe González, en su intervención de ayer, decía que no creía en la mediación. Ya los varones del PSOE han comenzado a fustigar, a decir, hay que tomar medidas drásticas y después hablamos. O sea, hay que defender la unidad y después hablamos. Bueno, España está en esa encrucijada, ojalá. Pero uno no debe vivir de los, ojalá, de vivir de la realidad. Bueno, para que veas cómo reacciona este jugador de carambola, hoy una provincia serbia llamada Boivodina está pidiendo la independencia bajo el lema Boivodina es igual a Cataluña. Así que esta es una fiebre que tiene muy fácil contagio, sobre todo en Europa. Y se recuerda Kosovo, Kosovo, eso no es nuevo. Kosovo, en forma unilateral, sin referéndum falso ni verdadero, se independizó, intentó, con el apoyo de los Estados Unidos y ciertos países europeos, salvo España, que previendo lo que podía ocurrir, España no respaldó la independencia de Kosovo, siendo consecuente. Es más, Europa hoy se da cuenta del error de haber respaldado Kosovo y la mayoría de los países europeos no respalda, porque el nacionalismo como el populismo de derecha son las dos grandes corrientes que amenazan en la estabilidad financiera del mundo. De manera que todo esto se lo aplicamos porque parte de eso viene para donde nosotros. En los Estados Unidos, como siempre, el señor Trump no deja de sorprendernos en esa constante lucha por el tuit y desestabilizando el mundo. Esa pelea que tiene con el senador Bob Corker. Además, el senador le está ganando la batalla. Lo ha acusado de vivir en la Casa Blanca en un asilo de ancianos, prácticamente. Se han dicho de todo. Son republicanos contra republicanos. Ahí no hay conspiración de que son los demócratas ni los comunistas, no. Un hombre republicano como el senador Corker, que es un hombre respetable, que usualmente no se refiere en esos términos a nadie, ha perdido la paciencia. Ha perdido la paciencia. Y el señor Trump hace una propuesta para resolver el problema de los inmigrantes jóvenes, esos soñadores, los dreamers, lo dicen en inglés, a cambio de concesiones que pide palabras. Ese es su grande y los demócratas comienzan a rechazar esto. Pero además de eso, ya el ejército de los Estados Unidos, el sistema militar del Estado comienza a resentirse de esta falta de unidad política, del Estado norteamericano. Todo eso está ocurriendo en los Estados Unidos y hoy el presidente se enfrenta a esta triple realidad. O sea, el señor Trump tiene a Estados Unidos en una especie de... De limbo. No, no, ¿cómo se llama esa montaña rusa? Se dispara desde una... Y cuando usted lo viene, viene a toda velocidad con un tuit y no ha terminado de ser cuando ya coge otro. Él tiene escenarios simultáneos de guerra y de inestabilidad. Antes, cuando a los Estados Unidos les daba resfriado, a nosotros nos daba pulmonía. Suerte que estamos curados de espanto. Mientras eso está ocurriendo, observen lo que está pasando en Turquía. Y por qué es importante para nosotros Turquía. Le he dicho muchas veces que Turquía es el país de enlace entre Europa y Asia. Esa es la llave, tanto de Europa para Asia como de Asia para Europa. Y ese país se ha plantado con los Estados Unidos. Y ha hecho una alianza con Irán. Y ha hecho una alianza con Rusia. Y ha respaldado a Qatar. Fíjense la nueva correlación de fuerzas y se aísla de los Estados Unidos cuando hay una base militar norteamericana en Turquía. Y Turquía fue el aliado más importante de los Estados Unidos. Y para los que conozcan un poco de la historia de Turquía y a los que hayan estado en Estambul, Estambul es la quinta esencia del espionaje. Ahí opera hasta el espionaje de las hormigas. Todos los espías del mundo. Es Casa Blanca, pero... Todo. Pero Estambul es una ciudad de conspiración. Además que es una ciudad que fue capital de tres imperios. Del bizantino, del otomano, del imperio romano de oriente. Una ciudad con una belleza sublime, para decirlo de alguna forma mal y pronto. Y para terminar este repaso rápido del mundo con su correlación de Panamá. Nuestra América vive estremecida. México a punto de colapsar. Guatemala en medio de los problemas que tiene. La confrontación que está habiendo ahora mismo en Ecuador. Los problemas en Brasil. Fíjense que Venezuela, con todos los ajetreos que ha hecho el señor, le ha dejado sin bandera a la oposición. Por eso es el problema cuando los Estados Unidos se meten en demasiado conflicto porque no puede resolver ninguno. Sí, termina no resolviendo ninguno. Y los Estados Unidos, en el Día de la Hispanía, cita a todos los invitados y embajadores a la Casa Blanca. Y no se aparece ningún funcionario de la Casa Blanca. Ni del Ministerio de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado. Solo unos cuantos de la Casa Blanca dando líneas de qué hace con Venezuela y qué hace con qué cosa. Ustedes, ustedes, hasta dónde hemos llegado nosotros en nuestras relaciones con los Estados Unidos. Bueno, vamos a dar un cambio y regresamos para ver el panorama nacional. El panorama nacional. Así es. Oiga, Fernando, no hay duda, digamos que el torque noticioso, el torque, ¿te ha visto un helicóptero? Lo de atrás. Es el que hace el torque, que mantiene el helicóptero en equilibrio. Si eso se rompe, queda dando vuelta. El torque político de hoy se mueve hacia el fútbol. ¿Sí? Por eso me agradó mucho que, como parte de la oferta informativa que le dimos hoy en la mañana, nosotros le dimos la noticia deportiva. ¿Cuál era? El resultado de Irán. ¿Quién va a ser nuestro posible contendor? Ese es. Si vamos al refechaje, ese será. Y si nos vamos al refechaje, bueno, no nos preocupará, pero existe una alta probabilidad que nosotros estemos en el refechaje. ¿Sí? De todos los números que yo tengo, no soy experto en eso, pero me gustó esa oferta que le hicimos. Fíjese, una cosa que le voy a decir de comentario nacional. Estuve viendo los medios de comunicación escritos, porque eso es mi trabajo. Yo leo todos los medios, a mí no me preocupa, yo quiero saber qué es lo que se publica. Algunas veces los medios escritos editorializan con sus noticias. Hoy la prensa, el periódico de la prensa, vi un malestar muy enorme en la prensa, molestos con la Corte Suprema de Justicia e incluso utilizando noticias viejas. Lo que estaba publicando ellos es como, tengo la impresión que hay una estrategia, digamos, política de los administradores del periódico este, que respeto sus noticias, pero entiendo su intento de entender, perdón, sus motivaciones. Ese ataque a la Corte Suprema de Justicia y particularmente a dos magistrados que puso el presidente Varela, porque está corrigiendo cosas que la ley dice. Dice que el periódico no hace un análisis jurídico, porque lo que ha hecho hasta ahora la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los radares, es actuar dentro de la ley y la constitución. Ese fallo fue hecho en derecho y este también está hecho en derecho. Si usted no tiene la prueba, entonces ¿para qué presenta eso? Entonces el ataque, hasta un editorial en ocho columnas, lo vi molesto. Yo creo que la prensa debió darle más dedicatoria al juego de hoy, ¿no le parece? O al problema fundamental. La prensa yo creo que tiene algún nombre en algún manual de psiquiatría debe tener. No, no, es que ellos tienen un objetivo, ellos quieren influir en el presidente Varela para colocar que los dos próximos magistrados uno sea de ellos. Recuerda que la prensa siempre, el periódico La Prensa, siempre ha tenido un magistrado en la Corte. Antes fue Adán Arjona, hoy es Mejía. Fabián Echever. Fabián Echever, Mejía, trabajaba en la prensa. Sí, era el abogado de la prensa. En la prensa. Ellos quieren a su abogado porque quieren a su magistrado. Y eso es presión al presidente y a la Corte. Yo estoy en contra de esas presiones. Porque si la justicia, fíjense que yo, si ellos fallan de una forma, si tengo una opinión, la emito. Pero si fallan en contra y es del derecho, ¿qué puedo hacer? Ahora hay una especie de campaña contra la Corte Suprema de Justicia. Miren lo que está pasando. Y después hablan de la institucionalidad. Fíjense, ayer le leía lo que decía Chomsky. Yo soy un lector de cosas interesantes también. También porque a veces tengo que leer otras cosas. Usted no puede estar hablando de que es un demócrata cuando se irrespeta los derechos de los demás. Usted no sale a defender los derechos de los demás, aunque sea su adversario. Usted no puede ser un demócrata fingido. Pero bueno, yo pensé que la prensa de hoy tenía titulares como este, por ejemplo. El problema del agua. El IDAN lleva ¿cuántos días en huelga? Ocho. Ocho días en huelga el IDAN. Y entiendo, entiendo, entiendo que el presidente lo iba a recibir. No estoy seguro si eso lo va a hacer. Pero hace rato que debieron parar esa huelga. Y esa huelga es una expresión de un problema institucional. Que es la principal y única empresa productora de agua en este país. Ese es un problema central en este país. El futuro del IDAN constituye una de las cosas más importantes que ha sido postergada. El IDAN tiene un presupuesto para el próximo año de aproximadamente 350 millones. Tiene como 187 millones en inversiones, de los cuales 102 millones están destinados a producción de agua. Y el presupuesto de funcionamiento es como de 165 millones de dólares. Pero no tiene suficiente presupuesto de depoderación y mantenimiento. Entonces, pero tampoco el IDAN tiene una política de administración financiera adecuada. El IDAN no es una empresa rentable. Pero ahora vienen entonces los sabios. Hay que privatizar el IDAN. Hay que corporizar el IDAN. Yo creo que hay que modernizar el IDAN. Y creo que el IDAN hay que mantenerlo como una empresa estatal. Pero creo que debe ser una empresa estatal con claros indicadores de autonomía, autosuficiencia y con un claro presupuesto a largo plazo, cuyas recuperaciones financieras permitan que el IDAN pueda tener autosostenibilidad financiera. Para eso debemos dejar de los populismos. Le está diciendo, no, el agua no se paga, pobrecitos los pobres. No, no, los pobres para sacarlos de la pobreza tenemos que hacer un modelo económico en la que ellos tengan más ingresos vía el empleo, vía hacerlos empresarios. Pero nosotros no podemos tener políticas a largo plazo de tipo populistas. Y nosotros tenemos que convertir al IDAN en una empresa. Pero además de eso, fíjese, Fernando, las empresas de utilidad pública, entre ellas, cable, televisión, telefonía, bueno, aquí usted nos acompaña un futuro dirigente de Cambio Democrático. Ahora vamos, déjeme terminar aquí para, ¿qué es lo que le estoy planteando esto? La mayoría de los servicios públicos en este momento se encuentran prácticamente descuidados por la entidad regulatoria. ¿Quién es la entidad regulatoria del agua, de la luz y de los teléfonos? La autoridad de los servicios públicos. Pero tenemos ahí una persona que no tiene la capacidad técnica, científica e independencia política para entender que él es un ente regulador, no un ente arreglador de los intereses de otros. Cuando no entendamos eso, como no entendemos eso, entonces tenemos el IDAN y entonces te ve ahora gente proponiendo hay que privatizar el IDAN, hay que hacer tal cosa, hay que tercerizar. Y seguimos invirtiendo en producción de agua cuando no podemos vender, ni colocar, ni refinanciar, ni pagar los financiamientos. Entonces queremos que el Estado cargue todo. Entonces estas son unas cosas importantes. Yo pensaba que hoy Fernando La Prensa le iba a dar titular a esto. Fíjense que han ignorado el problema del IDAN. Los trabajadores del IDAN están en paro y deben ser atendidos con una propuesta que le permita integrarse. Yo le he planteado a ustedes, no hay posibilidad de modernizar el IDAN si no contamos con la fuerza laboral. Cuando nosotros nacionalizamos el IRRE y el INTEL, lo primero que hicimos fue hablar con los trabajadores. Porque es lo mínimo que tenemos que hacer. Entonces yo pienso que el gobierno de Varela debiera atender esto con detenimiento. Yo iba a hablarles sobre otros temas, pero quisiera discutir el tema político porque vamos a aprovechar la oportunidad. Fernando, se encuentra con nosotros Ricardo Falcó. Para hablar un poco de política partidaria, porque entre otras cosas le quiero preguntar sobre cosas que están pasando, por ejemplo, en el agro. El sector que tiene el 30% de la población y el 90% de la población pobre y extremadamente pobre del país. El sector que tiene el 30% de la población pobre y extremadamente pobre del país.